Bien, nos encontramos en la segunda persona que va a ser beneficiada de este proceso que tenemos. Aquí vive la niña Ángela Pancha, esposa del difunto Vidal. Don Vidalito, conocido como Don Vidalito. Aquí estamos para entrar a Javilla, el famoso Cerro Partido. Así que ya la fuimos a buscar y no se encuentra según anda por donde su familia. Pero se la vamos a hacer entrega el día de mañana porque supuestamente vendrá hasta mañana. Pero vamos a seguir entregando, vamos para otro lugar siempre buscando para Javilla. Bueno, seguimos, llegamos al siguiente destino. Ahí vamos a trepar esa cuesta. Cuando les decía que unos viven en bordos, otros en lugares un poco serios, no es broma. Así que aquí vamos a ir a buscar a la teteja. Aquí van. Ya conocemos allá O bueno, que algo así Vamos a ver A ver, a ver la cara de la gente Por eso yo no le gusta Porque llegamos a la torpecada Bien, hijo A ver, no, dale A ver, está que no las llevo Chau, eh Bueno, hemos llegado al hogar donde Donde tío Kalim Don Kalim Méndez Conocido como Don Kalim Méndez Así que yo en nombre de César Aguilar Voy a hacer entrega De esta humildad Presente En nombre de César Aguilar Gracias Como decíamos, invitamos a los Que puedan ver, a que se unan Y podamos hacer que esto el otro año sea Para la gente de necesidad Ustedes pueden ver Con el permiso de él, ya vimos Hay necesidad, vean la necesidad Así que les agradecemos Yo sé que a usted le agradece Y usted también Allí, allí Agradece César Aguilar Hijo de Alonso Aguilar Vino de la Catalina Cortés Muy bien Entonces, a nombre de Aguilar Blogger 503 Hacemos este entrega Dios me lo bendiga a ti Sí, 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 sí Bien, continuamos Con las demás entregas Salvador Serén Arambleto García Zacapa Tenemos ahí a Rudy Tenemos al definado Milcar Ahí van a mirar los muchachos Adelante Aquí llevamos uno a nosotros Y les vamos a seguir detallando Y lleguemos a los hogares Aquí vamos llegando a otro Cerro Partido Con los duendes De Navidad Aquí va la comisión De los muchachos Al nombre de Aguilar Blogger 503 Aquí vamos en este encomiendo Para los amigos Le seguimos con el entrega Hoy vamos a entrar Un beso Así Como digo Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Está bien? No está el propio jefe No está No está Dígale que ven Que le vamos a explicar algo Dígale Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Miren por aquí me han mandado Y me han mandado A que le hagan A que le hagan A ustedes A ustedes A ustedes A mí a verte A ustedes A ustedes A ustedes A que le entregue Esto Este es el nombre De César Aguilar Ahí se me entrega Él dice Que mucho cariño Quisiera darle más Pero Que sea algo Les va a ayudar A nosotros Agradecemos Un poco A lo que les va a servir A ustedes A ellos De la familia Tremendo Así Pero ellos Quisieran A ayudar Más Pero tienen Algo humilde Pero se acuerdan De ustedes Entonces Ahí se la entregamos A un beto Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Buenas tardes 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 Aquí nos encontramos el hogar de Don Luisito Zacapa, pero no está, así que vamos a hacer la entrega de su canasta el día de mañana, así que ustedes pueden ver dónde es aquí y seguimos en la entrega para la primera familia, cuando nos vayamos a Melia por aquí ¿Cuántas hay? Tres Y arriba, aquí vamos Hay chortaje de huella ahí y seguimos en la entrega, no es broma que les decía que uno vive en lugares remotos, miren en la selva, vive en lugares lejos y vamos por el hogar donde recibía el helado Amilcar, Zacapa no se van a acordar de que hace veces murió un joven, que ha dejado a esta mujer viva tiene de sus hijos que gracias a Dios trabajan, no han salido no han salido, es gracioso gracias a Dios no posee, no posee, digamos, un trabajo sable así que vamos hacia donde viene y no va a decirle, chalá con una silla un saludo y ya se va a abrir y ya se ve no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la entrega allí, con mucho cariño, con la charada de él, le agradezco mucho César que se ha acordado de mí, por estar con esta nasta aquí, pues no pensábamos tener las manos, pero bien, aquí estamos ya, agradeciéndole a él, lo que ha hecho con nosotros, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, bueno, aquí vamos a hacer la entrega de otra canasta, aquí a mando, gracias César, porque te acordaste todavía de los amigos, yo también me recuerdo cuando andábamos jugando, y andábamos tomando también, la verdad, gracias, porque te acordaste de los amigos, en la familia, en nombre de César, en nombre también del canal de YouTube que tiene, ahí pedimos que los que puedan ver, se inscriban al canal, que le den ahí, seguir y que se suscriban, en nombre del canal, este, Aguilar Blogger 503, o Aguilar Blogger 503, en nombre de él, entregamos, esta unidad presente, Amanda, aquí estamos, gracias César, muchas gracias, de verdad te agradezco César. Bien, seguimos en la entrega de las canastas, ahora vamos a hacer la entrega de la última canasta, a uno de los amigos de la comunidad, los que puedan ver este video, los que puedan recordar, de él es un gran amigo de César, y así a todos los que se les han entregado, son conocidos de la comunidad, y gente pues, de escasos recursos, ellos han dicho que han querido ayudarles de la misma manera, y con este mil de estos, lo han hecho, así que reiteramos, que puedan seguir el canal de Aguilar Blogger 503, o Aguilar Blogger 503, que lo sigan, para que le den suscribirse, así que yo hago la entrega en nombre de ellos, y cerramos este video, en este año, en el 2023, pues se ha llevado a cabo este evento, a 14 personas hemos tratado de bendiciar el nombre de Aguilar Blogger 503, así que yo les entrego esta canasta a Gil, ustedes recuerdan a donde Gil, en los que es la comunidad, así que aquí está Gil, en nombre de César Aguilar, y su familia. Gracias, gracias César, gracias también a tu familia, por darnos esta gran ayuda, y pues, le agradecemos mucho por esto, y sigan en verdad el canal, ¿verdad? Ahí estamos.